¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. El desarrollo del conocimiento siempre ha tenido enormes consecuencias para el alma de la colectividad humana. El saber que las estrellas son otros soles, que la Tierra no es el centro de todos los movimientos del universo, generó en su momento una sacudida ideológica verdaderamente espectacular. Una sacudida ideológica que vino en el mejor o peor momento posible, cuando el mundo occidental estaba envuelto precisamente en una lucha de ideas. Esta cadena de guerras que ocurrieron como consecuencia del desarrollo del protestantismo. La lucha principal entre los distintos protagonistas de este conflicto tenía que ver con cuestiones ideológicas que a su vez sustentaban al poder de los estados. Difícilmente alguien habría ido a la guerra, nada más por decidir si una misa debería decirse en latín o no. Sino porque detrás de esto había motivos geopolíticos. Sobre esos motivos se basaba el deseo de independencia de regiones importantes, por ejemplo lo que ahora llamamos Alemania, del poder que había estado prácticamente centrado en Roma durante mucho tiempo. De manera parcial, pero Roma tenía influencia directa en lo que sucedía en toda Europa. Cada vez que descubrimos que algunas ideas básicas sobre las que cimentamos nuestra sociedad es incorrecta, ocurren desde luego problemas muy serios, muy fuertes y todo, pero tarde o temprano la sociedad sale adelante mejorada. Gracias a que aceptamos lo que nos trató de decir Galileo hace 400 años, es esa que terminamos aceptándolo, es que se desarrolló el trabajo de Newton, bueno, primero de Kepler, luego de Newton, y gracias al trabajo de Newton se establecieron las bases, no solamente del desarrollo de la física avanzada, sino también de la ingeniería civil. fue en muy buena medida gracias a que Newton logró demostrar que se podía expresar con matemáticas nuestras ideas de la naturaleza, y que a través de las matemáticas podíamos averiguar cosas nuevas del mundo, que 100 años después comenzaron a aparecer las primeras máquinas de vapor, un poquito más de 100 años después comenzaron a aparecer las primeras máquinas de vapor, las primeras fábricas, etcétera, etcétera. Y gracias a eso también empezaron a aparecer conceptos sociales diferentes. Muchas de las ideas incipientes que tenemos ahora sobre justicia social se deben al desarrollo de la tecnología que a su vez viene de la ciencia. Además, el desarrollo del conocimiento científico frecuentemente echa al suelo mitos sobre los cuales se fundamenta la injusticia social. Hay un documento maravilloso que hemos mencionado en muchas otras ocasiones que presentó Albert Einstein. Es un documento que se llama Mi Perspectiva del Mundo, en inglés The World as I Seed, que puede usted encontrar fácilmente en Internet. Aunque en algunas versiones viene un poquito recortado, sobre todo algunas cosas relacionadas con su perspectiva sobre la religión, que algunas personas eliminan de la versión que tienen de este documento, quizá porque consideran que algunas personas se podrían enojar por las cosas que pensaban y están al respecto, pero bueno, es otro asunto. Busque ese documento. Una de las frases que a mí más me gusta dice que las diferencias sociales, a final de cuentas, son todas injustas y se basan en la fuerza. Esa es una forma de pensar que se ha derivado de estudiar la naturaleza. Cuando estudiamos la naturaleza, cambian nuestros valores colectivos. Es por eso quizá que mucha gente le tiene tanto miedo a la ciencia, porque sin proponérselo, la ciencia nos sacuda el tapete, pero con ganas. Esto se lo digo porque cada vez que se avecina una revolución científica, pues no está de más empezar a prepararse para la revolución intelectual y social que pudiera venir después. Entonces, tiene tiempo que la física sospecha, que los físicos sospechan que el universo no es todo lo que existe, que la colección de todos los centímetros cúbicos de espacio que hay en el universo y la colección de todos los átomos del universo no forman el total de lo que realmente existe. La existencia podría ir más allá de las cosas que llamamos nuestro universo, de las cosas que están hechas de átomos, de las cosas que siguen los principios de la relatividad y la mecánica cuántica. Podrían existir otras realidades. Y hay evidencia que se está acumulando que sugiere precisamente esto. Si la relatividad y la mecánica cuántica fueran suficientes para explicar todos, todos los fenómenos de la física de manera súper exacta, no cabría duda, el universo es lo único que existe. Si encontráramos pequeñas diferencias entre lo que predice la mecánica cuántica o la relatividad y la realidad, eso podría dar pie a la necesidad de hacer una pequeña corrección a la mecánica cuántica o a la relatividad. Y todo parece indicar que cualquier corrección posible a cualquiera de esas dos teorías desencadenaría una serie de fichas de dominó intelectuales que nos llevarían a la conclusión de que la realidad es mayor de lo que podemos percibir con nuestros sentidos. Y eso, si se lo explica bien a cualquier persona, le vas a mover el tapete, pero con ganas. Es por eso que desde hace algún tiempo hemos buscado noticias que tengan que ver con esto porque se están empezando a acumular. Ahora le vamos a presentar una y pronto le vamos a presentar otra. Cualquier ligerísima diferencia entre lo que predicen la relatividad y la mecánica cuántica con la realidad son una señal de alerta para que los investigadores paren la oreja y digan híjole, ¿cómo corrijo la relatividad o la mecánica cuántica para que me expliquen el resultado de este experimento? La teoría clásica me predecía este resultado y el resultado fue ligeramente diferente. Tengo que corregir la teoría. ¿Qué va a pasar cuando la corrija? Existen unos principios fundamentales desprendidos de la mecánica cuántica y de la relatividad que tienen que ver con la naturaleza de la materia. Todas las partículas de materia tienen ciertas características fundamentales. Tienen masa, tienen carga y tienen momento angular. Son las tres características más básicas que puede tener un objeto físico. Los pozos negros que son inmensos pero son al mismo tiempo súper simples tienen esas tres cualidades masa, carga y momento angular. Lo mismo se puede decir del electrón. Masa, carga y momento angular. Con carga me refiero a carga eléctrica. Bueno, sabemos por otro lado esto fue consecuencia de la unificación de la mecánica cuántica con la teoría de la relatividad. Bueno, la unificación parcial de la mecánica cuántica con la teoría de la relatividad. Que en la para todo para todo tipo de partícula normal como un electrón que los hay por todos lados es precisamente por un por chorros de electrones que funciona la computadora que tengo enfrente y es por chorros controlados de electrones que se puede reproducir el sonido transmitido por internet en forma de un archivo un P3. Sabemos que esto es para cada tipo de partícula básica del universo hay un tipo equivalente pero que tiene la carga eléctrica opuesta que tiene algunas características opuestas y cuando esta partícula complementaria toca a una partícula normal las dos desaparecen en un destello de energía para cada tipo de partícula por ejemplo para los electrones existe una partícula gemela con la misma masa la misma intensidad de carga eléctrica solo que la intensidad de carga eléctrica es opuesta y la misma cantidad de momento angular pero con una pequeña diferencia estas dos partículas cuando se tocan se destruyen una a la otra es por eso que a esta partícula complementaria del electrón se le llama antielectrón también se llama positrón por tener carga eléctrica positiva y es por eso que de manera genérica se habla de la materia normal y de la antimateria la antimateria fue predicha sobre bases teóricas por Paul Dirac un físico super brillante y super taciturno casi no hablaba Pauli un científico también super brillante que ganó el premio Nobel y todo y que tenía un sentido de humor muy ácido decía que así como se utilizan los kilómetros por hora para medir la velocidad con la que se mueve un automóvil el Dirac es una unidad que sirve para medir la velocidad con la que habla una persona una persona que habla a razón de un Dirac emite una palabra por hora el Dirac casi no abría el pico hasta que se hablaba de cuestiones de religión porque él era su perspectiva era completamente atea y la defendía con a capa y espada y si se ponía a hablar con ganas pero para las demás cosas era muy calladito de Dirac y su le dio super brillante fue la primera persona en construir una fórmula que permitía unificar parcialmente a la relatividad con la mecánica cuántica esa se le llama la fórmula relativista del electrón y funcionó muy bien para explicar muchas cosas del electrón sirvió como fundamento para las bases matemáticas de la mecánica cuántica fue una super fórmula que le valió el premio Nobel bueno esa fórmula tiene una raíz cuadrada alguna vez la platiqué si usted tiene una raíz cuadrada de un número usted sabe que la raíz cuadrada le da dos resultados la raíz cuadrada de cuatro es más dos o menos dos cualquiera de esos dos números elevados al cuadrado le dan cuatro la raíz cuadrada que es la operación opuesta le tiene que dar dos resultados más dos y menos dos si tiene usted una fórmula que le describe a una partícula de materia y esa fórmula tiene una raíz cuadrada eso fue lo que razonó Irak esa fórmula entonces le está describiendo en realidad dos partículas que son esencialmente idénticas y en cierto modo complementarias entonces él dijo para el electrón debe existir una contrapartícula con la misma masa con la misma intensidad de carga pero de signo opuesto a esa de carga positiva etcétera etcétera y a la hora de evaluar su propia fórmula dijo si esas dos partículas se ayudan a tocar se aniquilan una a la otra fue la primera predicción de la existencia de la antimateria y la antimateria apareció pocos años después a principios de la década de los 30 la conocemos desde entonces la antimateria sabemos que existe es gracias a la antimateria que ocurre el proceso de liberación de energía en el centro del sol como parte del proceso de fusión nuclear se generan positrones que chocan contra los electrones del sol y son una cantidad de energía fabulosa que tarde o temprano llega hasta nosotros de manera rutinaria miles de millones de veces por segundo se producen partículas de antimateria en el interior de los aceleradores de partículas que rápidamente se destrozan al tocar partículas de materia normal como son partículas individuales la explosión que producen es ridículamente pequeña solamente se detecta con instrumentos si yo pudiera aquí tengo mi ratoncito de computador que pesará pues no sé 50 gramos 20 gramos no sé cuánto pesa si yo tuviera un ratón de antimateria del mismo peso y los pusiera en contacto y se aniquilaran completamente de manera instantánea desaparecería todo el centro del país bueno no desaparecería pero quedaría quemado bien quemadito sería una explosión verdaderamente brutal lo equivalente a la de un arma termonuclear muy grande en el sol cada segundo cuatro millones de toneladas de materia se convierten en energía como consecuencia de este contacto entre la materia y la antimateria que se forma naturalmente en el centro del sol por el proceso de fusión nuclear existe la antimateria bueno en principio se podrían hacer átomos de antimateria se pueden fabricar y se han fabricado antiprotones antineutrones y antielectrones en el CERN por ejemplo de hecho se han fabricado antiátomos se han logrado juntar antiprotones con antielectrones para formar antiátomos de hidrógeno bueno antiátomos de antihidrógeno se han logrado crear esos átomos individuales que al cabo de poco tiempo se ponen en contacto con átomos normales y desaparecen el destellito que producen es despreciable ¿qué tiene que ver esto con el radio del principio? ahí lo va una de los de las restricciones fundamentales para evaluar el comportamiento de la mecánica cuántica y de la relatividad se le llama la simetría CPT es la simetría de carga paridad y tiempo charge parity time de ICPT ¿qué significa esto? mire si toda la materia del universo si usted tuviera un botón mágico que al apretarlo cambiara toda la materia del universo en antimateria si todas las estructuras se intercambiaran de posición como si las hubiera usted a través de un espejo y si el flujo del tiempo al mismo tiempo se invirtiera ese nuevo universo se vería igual que el actual usted no se daría cuenta que ese proceso ya ocurrió una partícula que experimenta simultáneamente un cambio de partícula normal a partícula de antimateria cuya trayectoria por el espacio-tiempo se convierte en una trayectoria en espejo de la trayectoria original y para la cual el tiempo se invierte la dirección de la flecha del tiempo cambia se comporta como si fuera una partícula normal otra forma de decirlo es que un antielectrón es un electrón que se mueve hacia atrás en el tiempo es una forma corta de decirlo eso es lo que dice esta teoría si usted estuvo la relatividad y la mecánica cuántica a fondo la única si usted quiere encontrar algún error en la teoría de la relatividad o en la mecánica cuántica tendría que buscarlo precisamente aquí tendría que buscar alguna pequeña violación a este proceso es un proceso que involucra a las a los factores fundamentales de una partícula subatómica carga masa carga y momento angular usted vuelve la masa de la partícula negativa la dirección en el tiempo la invierte esto a su vez afecta al momento angular que es una forma de movimiento y la carga eléctrica la invierte también si usted encuentra que la materia y la antimateria no se comportan exactamente igual en ciertas circunstancias usted puede decir que hay un pequeño error en la relatividad o en la mecánica cuántica bueno nadie sabe cómo hacer que se invierta la dirección del tiempo entonces parece que esto que le estoy diciendo pues es un tanto absurdo no hay forma de verificar si esto puede llegar a pasar o no solo que a la hora de ponerse a hacer cálculos los físicos dicen mira hay una manera de verificar aunque sea de manera indirecta el asunto este de de si la si la relación CPT se conserva siempre si tú tomas un átomo de materia normal y un antiátomo del mismo con las mismas características tomas un átomo de hidrógeno y un átomo de antihidrógeno y los dejas caer si la gravedad actúa de manera más activa en un átomo que en otro eso significa que hay un error en la relatividad de la mecánica cuántica si los dos átomos caen exactamente al mismo ritmo el átomo normal y el antiátomo eso significa que la relatividad de la mecánica cuántica son cuando menos hasta un tú puedes decirlo son correctas si hay algún error no está por aquí eso es algo que si se puede hacer en un laboratorio ver con qué ritmo cae un átomo y un antiátomo y ver si el ritmo es exactamente idéntico si resulta que no entonces ya se sabe que hay algún error en la relatividad de la mecánica cuántica y hay que ponerse a trabajar con las consecuencias que le mencioné al principio espectaculares bueno en una de las revistas más importantes del mundo de la ciencia un grupo de investigadores reporta un avance importante en este proceso cuando usted forma un átomo simplemente agarra un protoncito y deja que agarre un electroncito que hay en el ambiente que es algo que hay por todos lados y entonces ya tiene usted un átomo de hidrógeno completo si quiere usted hacer un átomo de antimateria el rollo es más complicado en un acelerador de partículas en las condiciones apropiadas se puede llegar a formar un átomo de antimateria bueno más bien perdóname no un átomo de antimateria un antiprotón ese antiprotón puede en principio juntarse con un antielectrón para formar un antiatomo esto ya se ha hecho cuesta un poquillo de trabajo pero ya se ha hecho lo que sigue es que cuando se forma este antiatomo normalmente se mueve con mucha rapidez hay que frenarlo el problema es que usted no puede frenar un antiatomo con la mano o no lo puede encerrar en un frasquito y esperar a que rebote en el interior del frasquito hasta que se enfríe porque ya sabe que en el momento en el que ese antiatomo choque contra las paredes del frasco que está hecho de átomos normales se va a aniquilar es más ni siquiera tendría usted la oportunidad de llegar a esto si el frasco está lleno de aire al momento de formarse un antiatomo ese antiatomo va a tocar alguno de los átomos normales en el interior del frasco y en ese momento el antiatomo desaparece entonces si lo que quiere usted es hacer el experimento de ver cómo cae un átomo y un antiatomo atraídos por el campo gravitatorio de la tierra pues necesita primero construir el antiatomo esto ya lo hemos hecho eso lo hace usted en un frasco al vacío solo que cuando lo genera usted ese antiatomo se está moviendo de una velocidad enorme ahora lo que sigue es encontrar la manera de frenar a ese antiatomo pero no lo puede tocar con la mano o con las paredes de un frasquito o lo que usted quiera porque entonces ese antiatomo va a desaparecer ¿cómo frena usted un antiatomo sin tocar? bueno sabemos desde hace tiempo y esto como consecuencia del trabajo que le valió Einstein en su premio Nobel el efecto fotoeléctrico que la luz actúa como si estuviera echada chochitos y cuando un chochito de luz le pega un átomo actúa como una pelota de de billar que le pega otra si tiene usted un átomo que viene así a usted y le echa un rayo de luz de frente ese rayo de luz si tiene las características apropiadas golpeará al átomo y lo frenará si usted hace una jaula de rayos láser con el diseño apropiado y consigue que se forme un antiátomo en el interior del punto en donde se unen estos rayos láser que vienen de todos los ángulos posibles esa luz acaba frenando el movimiento aleatorio del átomo hasta que lo detiene casi por completo estas jaulas de luz ya se han hecho para átomos normales y han funcionado en 1995 se lograron construir 11 antiátomos fíjese 11 antiátomos de hidrógeno en el cerro y se logró manipularlos de manera indirecta para conseguir que se movieran por un tubo el problema es que se movían a nueve décimos de la velocidad de la luz es necesario frenar esos átomos hasta que se detengan prácticamente por completo para que puedan caer hacia el suelo bueno en estos años se han desarrollado máquinas generadoras de antimateria hay una una instalación dentro de CERN que es una ciudad gigantesca que tiene su propia estación de bomberos donde se habla como siete idiomas diferentes tiene dos hoteles dos restaurantes bueno tiene un hotel dos restaurantes tiene centro de recepción de visitantes es un lugar gigantesco tiene calles con nombres y toda la cosa en este super centro de investigación entre otras cosas hay una instalación que está trabajando en el asunto este de la creación de antimateria hay un equipo el equipo alfa ALPHA que se encuentra en una instalación que se llama la instalación de desaceleración de antiprotones allí existen las condiciones los campos magnéticos y tubos al vacío y todo lo que se necesita para tomar antiprotones que vienen de un acelerador y se frenan y se ponen en contacto con antielectrones entonces de manera rutinaria se pueden atrapar hasta mil átomos de antihidrógeno por muchas horas estos átomos se están moviendo para poder hacer el experimento de medir cómo son atraídos por el campo gravitatorio terrestre es necesario frenarlos y es aquí donde viene la nota ya se ha logrado desarrollar una trampa de láser de luz láser que permite frenar a estos átomos tiene usted un rayo que viene de derecha a izquierda otro que viene de adelante para atrás y otro que viene de arriba a abajo son varios aces que se cruzan perpendiculares en un cierto punto un antiátomo que entra allí siempre encuentra de frente a un as de luz de la frecuencia apropiada que lo está frenando también es cierto que a veces le pega la luz por atrás y lo acelera un poquito pero hay trucos para evitar este fenómeno usted puede conseguir que el principal efecto que siente un átomo atrapado dentro de ese punto donde coinciden todos estos rayos láser sea de frenado ya existe una trampa de luz experimental que está empezando a funcionar con átomos de antihidrógeno la misma trampa de luz con modificaciones puede detener también átomos de hidrógeno individuales entonces usted puede en dos trampas paralelas detener un átomo y un antiátomo y dejarlos caer y ver si caen con el mismo ritmo hasta llegar al suelo si esto pasa significa que hay que buscar por otro lado un error en la relatividad de una mecánica cuántica si no pasa no jule la que se va a armar bueno estos investigadores están trabajando en la actualidad con una trampa láser que es todavía un poco tosca la están mejorando y esperan llegar a la situación en la que puedan medir con precisión la caída de átomos individuales en pocos meses si es que tienen los recursos necesarios y significa que a partir de ese momento podrían comenzar los experimentos para evaluar qué tan exacta es la relatividad de la mecánica cuántica para este caso particular así que por eso están emocionados muchos físicos tienen a la mano una herramienta que podría permitirles hacer un experimento crucial para determinar si la estructura del universo si la parte del universo que conocemos es todo lo que existe o podemos adivinar la existencia de otras realidades a través de las matemáticas obviamente vamos a tener nuestra atención sobre este asunto y déjeme decirle que además de esta perspectiva hay otras perspectivas que le vamos a mencionar en las próximas semanas sobre lo mismo sobre qué tan qué tan exacta es la relatividad y qué tan exacta es la mecánica cuántica para explicar la naturaleza del universo como lo conocemos si las sospechas si las sospechas de los investigadores basadas en buenas matemáticas son correctas entonces en poco tiempo vamos a podríamos encontrar evidencia de la existencia de cuando menos una o dos dimensiones espaciales más probablemente hasta seis u ocho dimensiones espaciales más y esto significa que el término realidad va a tener que ser redefinido en todos los diccionarios del mundo gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guion bajo gana en facebook enrique gana en sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique gana y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gana gracias